¿Dónde puedes empezar? Hola, me llamo Mar y voy a presentar el trabajo de... A ver, ¿qué has hecho? Yo le digo a ver... Explica qué has hecho, Mar. ¿Qué es el volcán? ¿Cómo es la cuma? ¿Cómo es la cuma? Ay, ¿ahora qué es eso? No, eso es poliuretano, ya. Luego le he hecho un clip marrón, para que se calara como el otro volcán. Y con la pintura, como la me ha dicho la historia, y se ve eso como volaba. ¿Y cómo se llama la parte del volcán que estabas tocando ahora? ¿Esa parte de arriba? El cráter. El cráter, mami. Para conseguir una erupción volcánica, Mar, ¿qué vas a hacer? Vi calzonato. Y yo no puedo con lo mismo que he buscado con la pintura para que aparezca. Bien. Esto está tras uno de los lados. Ahí viene. No se escucha. Está le más mal. Está le más mal, está le más. ¿Cuál es el animal? A lo bestia. A lo bestia, es la bestia. A lo bestia. Ahora ponen líquido. Ahora cuéntenos en el primero. Fíjense lo todo. Todo. ¡Adiós! Muy bien, Mar, muy bien.